Euphoria guarda más secretos de los que te imaginas. Te presento las curiosidades más impactantes de la popular serie de HBO. La serie no es original. De hecho, está inspirada en la serie israelí del 2013 que se llama... Esto. O sea, Euphoria también, pero en hebreo. Esta serie nada más duró una temporada porque causó mucha controversia en Israel por su contenido este... Ya sabes a lo que me refiero. El escritor, director y productor de las series tiene un pasado oscuro. Igualito que el personaje de Rue, Sam confesó que era adicto a las drogas en su juventud. De hecho, que entró y salió de hospitales y rehabilitaciones hasta que logró la sobriedad a los 19 años. Y también ha dicho que mucho de lo que pasa en Euphoria está inspirado en hechos de su vida real. Muchos de los actores no son actores. Angus Cloud o Pesco fue descubierto literalmente cuando caminaba casual por las calles de Manhattan. La directora de casting lo vio y le dijo que fuera a audicionar. ¿Estás serio? Y él, todo desconfiado, le dijo que no, que él no le iba a dar su teléfono, que mejor ella le diera el suyo y que le hablaba si no tenía nada que hacer. Y eso es lo que dijo Angus, que al día siguiente no tuvo nada que hacer, entonces dijo pues a ver de qué se trata esto y le cambió la vida. El actor que interpreta a Ashtray es un niño prodigio. Jayon Walton apenas tiene 15 años y además de romperla en Euphoria como Ashtray, también está entrenando para los Juegos Olímpicos del 2024. Está planeando participar en boxeo y gimnasia. Todos los personajes son adictos a algo. A simple vista pensarías que Euphoria se trata de una serie sobre la adicción a las drogas, pero si te fijas muy bien te darás cuenta que todos los personajes son adictos a algo. Por ejemplo, Cassie es adicta al amor y a la atención de los hombres, Nate es adicto al control, Kat es adicta a la fantasía y Maddie es adicta a Nate. ¿Tuviste alguna otra adicción en los personajes? Alexa de mí es mucho más grande de lo que parece. Su edad había sido un completo misterio hasta ahora. De hecho, si te metes a su página de Wikipedia, vas a ver que su fecha de nacimiento no está ahí, lo cual es rarísimo para alguien famoso. Pero recientemente algunos fans se pusieron ahí de Sherlock Holmes y pudieron investigar descubriendo que Alexa tiene realmente de 32 a 33 años. ¿Me explican qué se echa esta mujer para verse así? La serie tiene una conexión con el rap y otra con la industria porno. Primero comencemos por la conexión que tiene con el rap y es a través de su productor ejecutivo, quien es nada más y nada menos que Drake. De hecho, los actores dicen que Drake es tan fan de la serie que en la última lectura de guión para la segunda temporada se quedó las tres horas que duró y además que se puso todo emocional cuando estaban leyendo la historia. ¡Oh, qué tierno! En esta nueva temporada introdujeron un par de nuevos personajes, pero el que más me llamó la atención fue el de Faye, interpretado por Chloe Cherry, que en realidad no tenía nada de experiencia en actuación en el cine normal, pero sí tenía mucha experiencia en el cine porno. La historia de amor entre Jules y Rue está basada en Romeo y Julieta. Y aquí están las pistas. Primero que nada, los nombres. Rue, Romeo, Jules, Julieta. Segundo, si se acuerdan, en la temporada 1, en el episodio de Halloween, Jules se vistió igualito que el personaje de Claire Danes en la película de Romeo y Julieta. Y luego, en la escena de la alberca, Jules recita partes de Romeo y Julieta y al final terminan recreando la famosa escena del beso en la alberca. Está prohibido que los actores usen base de maquillaje. Obviamente sabemos que el maquillaje es parte muy importante de la serie, pero a que no sabías que el director tiene prohibido que utilicen base en los actores. Él dice porque quiere ver texturas reales, con todo y sus imperfecciones. Y que el único personaje que tiene sentido que utilice base es Maddie, porque lo ha estado haciendo desde que era una niña participando en los concursos de belleza infantil. Estos son los datos que les tengo por el momento, pero ¿saben qué? Cuando estaba investigando, descubrí que hay muchísimas teorías y análisis de los simbolismos y las imágenes que nos dan pistas de hacia dónde va la serie. Díganme si les gustaría que les hiciera un video sobre ese tema. Y acuérdense, si les gustó, no olviden darle like y seguirnos para más contenido como este. Yo soy MalilyDev, nos videamos a la próxima. Bye.